A tus pies, a tus pies, mi arrodillo, mi arrodillo A tus pies, mi arrodillo, bendito sea San Miguel, que cuidas de mi balsequillo Bendito sea San Miguel Que cuidas de mi balsequillo A tus pies me arrotillo Bendito sea San Miguel Bendito sea San Miguel Hay un tesoro Hay un tesoro escondido Que odores cantarle así A mis amigos bendito Que odores cantarle así A mis amigos bendito En el pueblo en que nací Hay un tesoro escondido ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! Donde tengo mis raíces Y pa'l año que viene Quiero volverte a ver A ti santo San Miguel ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!